What? Una habitación con preguntas ¿Pero por qué número de habitación voy? Hola ¿Qué es esto? ¿Por qué de repente está todo verde? ¿Qué le pasó a esto? Oh, no puedo caminar atrás No, que vino Zeke ¿Pero qué es eso? Es una naranja llena de ojos ¿Por qué Zeke tiene ojos en la cara ahora? Corre, Celso Corre, Celso Corre, pero ¿por qué no puedo correr? What? ¿Qué me teletransportó? ¿Qué es esto? ¿Por qué de repente hay un ave? ¿Qué ahora está subiendo la lava? Corre, Celso ¿Pero qué clase de Dorsos es esto? Corre, Celso ¿A quién no le gusta jugar Dors? En Roblox Ese juego de unas cabezas gigantes que nos persigue Y donde hay monstruos por todos lados Y si ganaron Dors en Roblox Van a saber que al final nos caemos por un ascensor Y todo el mundo quiere saber qué pasa después del ascensor Así que chicos, hoy les traigo Dors 2 Miralo, Celso, qué contento que está Y vamos a saber qué pasó después de caer del ascensor O no, Celso Antes que nada les quiero recordar que dejen muchos likes si les gusta Roblox Dors Y que se suscriban al canal que subo video todos los días Así que vamos a empezar Y esta vez no nos metemos en un ascensor No sé qué pasa Oh, que podamos elegir un modo Fácil Incluye escenas de Chase y portada 150 Pero solo activa el monstruo Avaricia Incluye todo el modo fácil pero también habilita el monstruo a profundidad Ok, o sea que con cada nivel hay más monstruos Vamos a elegir el edificio Oh, que caemos del techo ¿Pero qué? Que estamos en unas minas ¿Qué es esto? Ah, que de por acá arriba caemos del ascensor o qué Ah, parece que de este lado cae un agujero en el techo Mira que facherita la cara de Celso A ver, tenemos cosas por acá Vendoja, que podemos agarrar algo ¿Y escondite? Es que tenemos escondite Oh, que es ese ruido Que escucho una risa ¿Me puedo? Oh, que nos podemos esconder entre las cajas ¿Pero qué es? Que se escucha ruido todo el tiempo Tengo miedo Vamos a empezar a pasar por las puertas 101 Claro, porque en el anterior juego llegamos al 100 ¡Una antorcha! Tomá, podemos ir iluminando Esto se va a poner oscuro, ¿verdad? Vitaminas ¿Qué se...? ¡Ah, ¿qué pasó? ¿What? ¿Qué me sacó la mitad de la vida? ¡Inesperado! ¡Dale! ¿Por qué me sacaron vida? ¡Y me robó las vitaminas! ¿Qué nos pedió las vitaminas? Las vitaminas eran para correr más rápido O algo así en el 1 Si no me acuerdo mal, ¿no? Puerta 103 ¡Oh, oh, oh! ¡Lalú, lalú, lalú, lalú! ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo escondite, Celso? ¡Eso no es escondite! ¡Pero sí toca esconderse! ¡Que se quedó parado, Celso! ¡Dale! Moriste a profundidad Ah, nos dice como en el 1 Cuando se produzca un perpadeo largo ¡Escóndete inmediatamente! ¡Pero sí estaba escondido! ¡Que Celso no se sentó en el piso! ¡Vamos a ir otra vez! ¿Por qué se siguen escuchando risas? ¡Que me da miedo! Y esta vez Apenas se empieza a parpadear la luz ¡Me voy a esconder! ¡Que yo ya estaba escondido! ¡No sé por qué me agarró! ¡Oh! ¡Que esto cambió ahora! ¿Que hay una escalera? ¿Pero qué? ¡Que nos vamos para arriba! Dale, Celso, con cuidado Que tenemos que pasar el parkour Habitación 105 ¡Avanzamos un montón! ¡Me da un poco de miedo estas pilas! No te lo voy a negar Habitación 106 ¿Aparece ahora? ¡No apareció Rush ahora! ¡Que no apareció Rush ahora! ¡Oh, oh! ¡La luz, la luz, la luz, la luz! ¡Escóndete! ¡Ahí estoy escondido, ¿no? ¡Ahí estoy escondido! ¡Ahí estoy escondido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que estoy escondido! No sé por qué antes no me había escondido Pero que Celso estaba sentado ahí ¿Cómo es que no lo vio Rush? ¿Otra vez para arriba? ¿Pero qué volvemos a la mansión entonces? ¿Volvemos otra vez al hotel? Porque estamos subiendo ¡Oh! ¡Que se apagó la luz! ¡Que se apagó la luz! ¿Y qué hago? ¡Que no tengo antorcha! Yo me escondo Yo me escondo ¿Escuchó alguien caminando? ¿Escuchó alguien caminando? Escuchaba pasos, me parece ¿Hola? ¿No hay una antorcha acá para agarrar? ¡Que no se ve nada! ¡Una antorcha! ¡Listo! ¡Tengo antorcha! ¡Pero que no se ve nada! ¡Igual con la antorcha! ¡Que no se ve nada! ¡Me estafaron! Habitación 115 ¿Cuántos serán estos escondentes, Celso? No sé... ¡Oh! ¿Que algo pasa corriendo cada vez que se apaga la luz? ¿Lo escuchan? ¿Que algo pasa corriendo? ¡Tengo mucho miedo! ¡Que se pone oscuro todo el tiempo! Y es que escucho pasos Yo no sé si me tengo que esconder o no Pero que no paro de escuchar pasos cuando se va la luz ¿What? ¡Una habitación con preguntas! ¿Pero por qué número de habitación voy? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Por qué de repente está todo verde? ¿Qué le pasó a esto? ¿Hola? Oh, no puedo caminar atrás ¡No! ¡Que vino Zeke! ¡Pero que eso es una araña llena de ojos! ¿Por qué Zeke tiene ojos en la cara ahora? ¡Corre, Celso! ¡Corre, Celso! ¡Corre! ¡Pero por qué no puedo correr! ¡Oh, oh, oh! ¡Hay que seguir las flechas! ¡Dale, Celso! ¡Cuidado! ¡Sigue la flecha! ¡Viene atrás! ¡Que viene atrás! ¡Que viene atrás la araña! ¡Míralo atrás la araña! ¿Y acá para dónde voy? ¡Acá para dónde voy! ¡Que no sé para dónde ir! ¡Hay que abrir una puerta! ¿What? ¡Que tengo que ir por diferentes lados! ¡Cuidado, Celso! ¡Podría ser algo ahí! ¡Podría ser algo ahí! ¡No! ¡Y acá a dónde voy! ¡Y acá a dónde voy! ¡No sé para dónde ir! ¡Hay que tocar un botón! ¡Pero qué! ¿Qué es eso? ¿Cómo que hay que tocar un botón? ¡Corre, Celso! ¡No sabía que había que tocar un botón! ¡Oh! ¡Una alarma! ¡Una alarma! ¡Corre, Celso! ¡Oh! ¿What? ¿Qué me teletransportó? ¿Qué es esto? ¿Por qué de repente hay un ove? ¡Corre, Celso! ¡Corre! ¡Ah, no! ¡Que está subiendo la lava! ¡Que ahora está subiendo la lava! ¡Corre, Celso! ¡Pero qué clase de dorso haces esto! ¡Corre, Celso! ¡Oh! ¿Llegué al final? ¡Llegué al final! ¡Toma! ¡Habitación cero! ¿Qué es ese ruido? ¡Por Dios! ¡Habitación cero! ¿What? ¿Cómo que habitación cero? ¿Empieza todo de vuelta o qué? Ahora vamos a ir... ¡Ah, no! La 142. ¡Me asusté! Dije, ¿tenemos que empezar todo de vuelta o qué? ¡Habitación 150! ¡Que estoy escuchando algo del otro lado! ¿Que se escucha como agua o algo así? ¡Oh, qué es esto! ¡Que tenemos una nueva zona! ¿Pero qué? ¡Que hay lava por todos lados! ¿What? ¿Y para dónde tengo que ir? ¿Voy para allá? ¡Palo! ¿Por qué tengo un palo para agarrar? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué se...? ¿What? ¿Qué me mató? ¿Qué me mató si noto que la lava? ¡Habías llegado al nivel 150! ¡Dale! ¡Moriste por mirar feja...! ¿What? ¿Cómo? Una vez que escuches un rayo deja de mover... ¡Cuando se escuchan los rayos también no podemos movernos! ¡¿Qué?! ¡Dale! ¡Me restafaron! ¿What? ¿Qué? ¿Por qué ahora me aparece una ca... ¿What? ¡Que estaba tratando de llegar de vuelta hasta la habitación 150! ¿Pero qué le pasa a este juego? ¡Moriste en silencio! ¡Cuando escuchen susurros debes dejar de moverte! ¿Podrías moverte...? ¡Cuando escuches... ¡Otra vez! ¡Otra vez no me puedo mover! ¡Pero qué le pasa a este juego! ¡O sea, nos tenemos que dejar de mover cuando se escucha un rayo y cuando se escuchen susurros! ¡Otra vez habitación 150! Cerso, acordate... ¡De los rayos! ¡Me asusté! ¡Pensé que había caído un rayo! ¿Pico? ¿Un pico? ¿Cómo que un pico? ¿What? ¿Por qué tengo la punta de un pico? ¿Esto es un trueno? ¡No, no se... ¡Es que no escucho...! ¡Qué música de fondo! ¿Cómo escucho los truenos? ¡Es música de fondo! ¡Eso era un trueno! ¡Pero si era música! ¡Ahora no me pienso mover hasta que escucha el rayo! ¿Dónde está el rayo? ¡Eso es el rayo! ¿Eso es en un rayo? ¿Será cuando cambias de color la pantalla? ¡Vamos a caminar ahora, por favor! ¡Que no me mates, Cerso! ¡Volvemos a agarrar el palo! Ahora, ¿tenemos acá también el pico? ¡Sí, también está el pico! ¿Para qué necesitamos un palo y un pico? ¿Otra vez el rayo? ¡No me voy a mover! ¡Vamos! Creo que esta vez lo estamos logrando, chicos Creo que esta vez lo estamos logrando ¿Más palos? ¿Pero qué? ¿Tenemos que craftear algo o qué? ¡Oh, oh, oh! ¿Una sala toda verde? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Qué era mi sombra? ¡Me asusté! ¡Seguí, Cerso! ¡Por favor! ¿Otra vez? ¿Otra vez el rayo? ¿Vamos? ¡Dale! ¡Listo! ¡Ahí pasa el rayo! ¡Por favor, cambiate de color! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Por qué otra vez el rayo? ¿What? ¿Que se cayó por un agujero? ¿Qué le pasó a la araña? ¡Ay! No quiero que me mate con la mano Por favor Arsenal ¿Y esto? Requiere pico y palo Lanza, Arsenal Hicimos un... ¡Hicimos una lanza! ¡Tomá! ¿Qué? ¿Y para qué tenemos una lanza en la mano? ¿Será para matar a la araña? ¿Puedo matar a la araña? ¡Puñalada! ¡Te voy a puñalar a la araña! ¡Eso es por perseguirme! ¡Tomá! ¡Ah! ¿Hay que seguir crafteando lanzas? ¿Y de dónde saco más picos? ¡Ah! Que tenemos que ir por esa puerta Pero primero hay que matar a la araña Ok, 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 ok Tengo que encontrar más picos ¡Aquí hay un pico! ¡Vamos! ¡Tenemos un pico! ¡Otra vez! ¡Cuidado! Encima la araña se pone de color cuando viene el rayo ¿Qué es eso? ¡Ahora sí lo entiendo! ¡Ahora sí sé qué tengo que hacer! ¡Puñalada a la araña! ¡Por favor! ¡Decime qué es la última puñalada! ¡Más puñaladas! ¡Pero de dónde saco más cosas! ¡Ah! ¡Capaz que en la habitación anterior! ¡No revisé la habitación verde! ¡Oh! ¡Cuidado Cerso! ¡Vamos! ¡Que por acá tiene que haber un palo, un pico o algo! ¡Dale! ¡Necesito matar a esa araña! ¡Oh! ¡Un pico! ¡Me falta un palo nada más! ¡Y acá tenemos el palo! ¡Vamos! ¡Que podemos craftear otra lanza! ¡Hola araña! ¡Te ves muy bonita! ¡Dada vuelta! ¡Dale crafteá! ¡Vamos! ¡Decime que ahora se va a morir la araña! ¡No quiero seguir pegándole! ¡Pero moriste de una vez araña! ¡Puñalada a la araña! ¡Más todavía! ¡En serio! ¿Y de dónde saco más cosas? ¿Que ahora no puedo pasar por acá? ¿What? ¡Que se hizo más chiquita la araña! ¡Ah no! ¡Que se abrió el camino! ¡Que ya matamos a la araña! ¡What? ¡Que aparecimos de vuelta en la habitación cero! ¡Que podemos seguir yendo! ¡Tenemos que llegar hasta la habitación 200! ¡En serio! ¡Y lo peor que da hasta la habitación 200 seguro hay más monstruos! ¡No quiero ver nuevos monstruos! ¡Me quiere escapar nada más! ¡Dale que vamos por la 172! ¡Creo que lo podemos ganar! ¡No, no, no, no! ¡Escóndete eso! ¡Escóndete eso! ¡Otra puerta con cusos! ¡Con símbolo de pregunte! ¡Y justo llegó el monstruo que casi me muero! ¡Pero qué! ¡Vamos a tener que correr otra vez del bicho! ¡No, sí! ¡Otra vez corriendo del bicho! ¡Pero araña! ¡Si te maté recién! ¡¿Cómo estás viva todavía?! ¡Corre Cerso! ¡Dale! ¡Move las patas! ¡Vamos! ¡Que esto ya me lo sé de memoria! ¡Lo vamos a ganar fácil! ¡Venimos por la izquierda! ¡Se abre la puerta! ¡Ahora el botón era! ¡No! ¡Sí! ¡Tocamos el botón! ¡Que es igual al otro! ¡Que ni lo cambiaron! ¡Ay! ¡Está subiendo la lava! ¡Hay que subir la lava rápido! ¡Corre Cerso! ¡Ahora tenemos que pasar el parkour hasta el otro lado! ¡Y que abren la puerta 200! ¡Porque es muy raro que no haya ningún boss como la figura, ¿no? ¡Vamos que lo pasamos! ¡Sí! ¡Otra vez a la habitación cero! ¡184! ¡Que ya estemos por llegar al final! ¡190! ¡Dale que faltan 10 nada más! ¡199! ¡Y que la puerta es diferente! ¡Pero qué es esto! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Esto es el final? ¿Hola? ¿Qué es este cubo? ¡Tengo mucho miedo! ¿Y por qué hay un portal celeste al final? ¿Dónde nos va a llevar esto? ¿Va a aparecer la figura? ¿Va a haber otro ascensor? ¡Otra vez con mi sombra! ¡Pero cómo me asusto con mi sombra! ¡Dale! ¡Que llegamos al final! ¿Lo ganamos? ¡Me seguiste por última vez! ¿What? ¡Cada vez que me sigues gano poder! ¿What? ¿Pero qué nos está hablando? ¡Tengo una opción sobre qué hacer con tal poder! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto se va a poner feo! ¿Podría usarlo para siempre? Oscar Timoteo ¡Ah! ¡Son todos del 1! ¡Chichido! ¿Pero qué son esos nombres? ¡Esta es tu última oportunidad de la vida! ¿What? ¿Y este señor? ¡Yo soy la luz guía! ¿Qué? ¡El fin por ahora! ¡Toma! ¡Que pasamos Doors 2! Así que chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Si les gustó Y quieren más videos de Doors Tienen que dejar todos muchos likes Les mando un besote enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!